¿Qué es llevar hábitos saludables? Para mí, llevar hábitos saludables es algo que me mantiene en eje de alguna manera, que me mantiene saludable no solamente físicamente, porque la verdad que en otros momentos habré buscado en lo personal lograr una estabilidad física en cuanto a los hábitos, pero hoy descubro que el deporte también es salud mental. Esto que por ahí lo trabajo con los pacientes lo veo reflejado mucho en mí y eso también se lo transmito bastante con los equipos que trabajo. Bueno, ¿y con qué otros profesionales tenés que vincularte? Si bien los atletas son profesionales, algunos serán profesionales, otros serán un deporte más amateur, pero digo, ¿con qué otros especialistas de la salud o de la salud física te vinculas en tu trabajo? Principalmente con nutricionistas, kinesiólogos y algún que otro médico traumatólogo en alguna situación que venga por lesión. Y después, esos son los relacionados a lo médico. Y después profesionales del ámbito del deporte, ¿no? Preparadores físicos, profesores de educación física, los directores técnicos, entrenadores, por ejemplo, trabajo con automovilismo, tengo varios pilotos acá en el consultorio y he tenido que conversar con ingenieros, ¿no? Como eso es muy interesante y la verdad que es otro mundo, ¿no? Que uno empieza a investigar y a buscar también. Pensaba, bueno, ¿qué patologías se te presentan en el consultorio si vienen con alguna patología que predomine o si vienen simplemente para potenciar su desarrollo, para mejorar, para dar lo mejor en la competencia? Sí. La patología, como a grandes rasgos, es la ansiedad. Que se ve, digamos, como que se pone mucho más en juego en el deporte porque eso implica que para un atleta, para un jugador, tenga que saber manejarlo en un momento de mucha presión, por ejemplo, en fútbol, en 90 minutos. Entonces, si bien todos podemos manifestar ansiedad en distintos ámbitos de nuestra vida y con esto de la pandemia más, en el deporte es como llega a un punto, como un techo, como un límite donde el atleta y el DT, por ejemplo, no saben cómo abordarlo. Esas fueron, como por ahí, las principales consultas en relación a la ansiedad. Después, ahora que en estos tiempos se ha visto mucha desmotivación, que no es una patología, pero que puede ir asociada con una patología posterior, que es la depresión. Esto de no poder tener proyectos, no poder tener objetivos, cuando el club le cierra las puertas a un jugador, hablo puntualmente de fútbol, que por ahí es el deporte como más castigado, el atleta es el más castigado en el fútbol porque depende de, por ahí, de decisiones que exceden a ellos y en ese punto puede aparecer, bueno, depresiones, como decía, y la patología esta principal, que ya no llega a ser una patología, sino como que llega a ser el terminar con su vida, como hay muchos casos de suicidios. Por más que llegue a psicología por una lesión, es muy importante preguntarle, si ven el club, le hace los estudios, todo lo que es la tiroides y un montón de otras cuestiones que pueden tener que ver, y endocrinológicos muchas veces no se hacen y son muy importantes, más en profundidad, ¿no? Pero también preguntar sobre la alimentación, sobre el descanso, sobre la hidratación, y por muchas veces he llegado a descubrir, o sea, lo vemos en la casuística, que no nos hidratan bien en muchos casos, ¿no? Y con esto de la pandemia hay algo muy llamativo, que antes todos tomaban del mismo bidón, y ahora que no se puede, por protocolo, se olvida en su botella y termina no tomando agua. Entonces, eso es un factor que tiene que ver con lo fisiológico. Ahora, en cuanto a lo emocional, lo abordamos, por supuesto, preguntamos qué está atravesando por fuera de lo deportivo, qué otras situaciones está viviendo, de estrés laboral, académico, familiar, personal, qué fue lo último que le sucedió, por ahí una pérdida, por eso en esto del COVID por ahí ha sido algo muy importante preguntar también. Y si es un factor lesivo, el tema de la desconcentración, como te decía antes, puede traer lesiones, estar preocupado u ocupado tu mente cuando está haciendo un deporte de alto rendimiento en otra cosa, puede, bueno, justamente Simón Báez lo dijo, es riesgoso para mi vida, porque ella tenía que hacer no sé cuántas vueltas, por la práctica, la técnica que ella tenía específicamente, que la desconcentración podía hacer que cuando caiga, caiga mal, y hasta tener una lesión muy grave, medular, digamos. Entonces, sí, en ese punto hay que abordar absolutamente todo. La alimentación es algo muy importante, que tiene que ver no solamente con la comida, sino con el consumo de otras sustancias, como es el alcohol, que por ahí se suele ver mucho, impacta muchísimo. Te quería preguntar, ¿trabajás en el proyecto Caburé, o estás relacionada con el deporte y personas con algún tipo de discapacidad? ¿Cómo es ese desafío para vos, para trabajar ahí, y en qué deporte se está llevando adelante el proyecto? Bueno, el proyecto empezó con hockey, ahí en el club también, surge de las fundadoras del proyecto, y hoy en día estamos inaugurando los sábados a las 11 de la mañana, rugby, inclusivo. La idea es apuntar quizás en algún momento a más deportes, por supuesto, siempre uno apunta a crecer más. Pero para mí fue un desafío en ese momento, porque no hay acá, lo sigue siendo, porque somos el único club que lo tiene a nivel Río Cuarto, y hay otros a nivel Córdoba. La idea es, desde mi lugar como psicóloga, contener, acompañar y estar en situaciones donde hay uno o dos jugadores o chicos que llegan, y por ahí no se pueden incluir, hacemos la adaptación. Y la idea en un futuro sería poder apuntar a la competencia, que por ahí hay clubes de Mendoza, de Buenos Aires, de Neuquén, donde están ya compitiendo a nivel hockey y a nivel rugby también. ¿Qué consejos le darías a una mamá, a un papá que ve que su hijo tiene potencial deportivo, pero, bueno, tampoco meterle toda la presión ahora? ¿Cómo se regula un poco eso? ¿Cómo lo trabajamos? Hablando con el entrenador o con el preparador que está con los niños, porque ellos son los que nos dan bien puntualmente, por eso cuando trabajamos es siempre estar en contacto con el entrenador o preparador de los chicos, porque son los que saben bien cuando llegan, le dejan al jugador o al alumno y le dicen, mirá, hoy casi no lo traigo porque, no sé, se portó mal en la semana. ¿Comentarios que van tirando la familia que me lo transmiten? Sí, con la modalidad de trabajo es talleres con los padres, casualmente vamos a hacer uno ahora con el equipo que trabajamos de niños de judo, con las familias, por supuesto que ahí quedan cada uno como lo bajan, y con los niños siempre con la conversación, como, relajate, quédate tranquilo, por ahí comentarios como, no voy a estar bien para un torneo, o estoy pesado, comentarios que uno se da cuenta que no vienen quizás de parte de un niño, sino que vienen de un adulto, no sabemos de quién, pero de un adulto, puede ser de alguien que escuchó, de un referente, no lo sabemos, pero quédate tranquilo, si vos estás bien, venís entrenando, le damos la tranquilidad en ese sentido con los niños, y con los padres si hay algo más urgente, y bueno, nos acercamos y tratamos de buscar la forma de hablar y va a depender de la característica de cada padre. Como consejo, son niños, el niño tiene que encontrar en el deporte juego, después si tiene la capacidad o no para competir, si uno lo trunca o lo presiona, ya le sacamos el disfrute, y cuando el atleta deja de disfrutar, ahí aparece el problema que es cuando llegan a consulta, cuando se sientan y te dicen, no lo estoy disfrutando, eso se ve mucho, que tiene que ver con la desmotivación y demás, pero no lo estoy disfrutando, lo último que tenemos que hacer con un niño es cortarle ese disfrute, cuando lo único que tiene que hacer es jugar.